Ya, ahora te estoy filmando. Tengo una patita toda deshuesada, que no tiene hueso, que no tiene nada. Tengo una patita toda deshuesada, que no tiene hueso, que no tiene nada. Dale a la mosita, con la piel de arande, con la chiquitita, hasta que se rompa la calaverita. Tengo una patita toda deshuesada, que no tiene hueso, que no tiene nada.